Yo, me llama Genio y DJ Blast Para el reggaeton sex, para que venga a matar Yo, bla 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 Llama Ray Pidin de Blom para que los adiestre Yo, chequea Que los milón no te puedes dormir Ver al ver a huirá Siempre hay alguien que te queda mal Ver al ver a huirá El sucio en el trato donde comen Y se paga la huirá Ver al ver a huirá Ver al ver a huirá Yo, me llama Genio y yo como Quintante Y terminan como Chira Te prometen que nunca fallarán Y decora lo que tienes en Miriam Mira para adelante, nunca para atrás Te tengo en la mira Na 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 Piro los indivíduas En el long, miro no te puedes dormir Ver al ver a huirá Siempre hay alguien que te queda mal Ver al ver a huirá El sucio en el trato donde comen Y se paga la huirá Ver al ver a huirá Ver al ver a huirá Uno, como Blonding Uno, dos, cinco, el trato donde comen Y se paga la huirá Ver al ver a huirá Ver al ver a huirá No cometas liste En el long, miro no te puedes dormir Ver al ver a huirá Siempre hay alguien que te queda mal Ver al ver a huirá El sucio en el trato donde comen Y se paga la huirá Ver al ver a huirá Ver al ver a huirá Ver al ver a huirá Que el matito sea el hombre que confía en otro hombre Cuando necesito ayuda me da la espalda Mi amigo y el friend Palabra bien viva De la aventuría en puerta de mi poder Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante No correrימur SchrЛs You know how we do Blah, 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 blah... Tira a loco, hicam Tirando un poco de Pa 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 pounce You know how we do He, he.